Lo que han hecho es intentar juzgar el pensamiento, las intenciones de los golpistas, pero no los hechos de los golpistas. Entonces hay una escisión, por así decirlo, entre las intenciones y los hechos, pero toda intención en este caso específico ha conducido a unos hechos también específicos. Y me parece que los magistrados han cortado de tajo y han separado las dos cosas de manera absolutamente inapropiada. Entre otras cosas porque aparentemente ya la ley escrita no dice lo que dice. Es decir, hay una evidente violación al Código Penal. El Código Penal es sumamente claro respecto de la sedición y respecto de esa sublevación que ha ocurrido en Cataluña. Pero los magistrados han mirado para otro lado porque ya las leyes no dicen lo que dicen, sino lo que los magistrados dicen que dicen, que estamos frente a ese problema. Una nueva forma de derecho, de interpretación de la norma, es decir, de un espíritu voluntarista. De un derecho alternativo. Y de un derecho alternativo que es esencialmente el derecho voluntarista, que es la voluntad del juez, pero no la voluntad de los que escribieron y sancionaron las leyes de este país. Es decir, estamos frente a una verdadera crisis constitucional, una crisis legal, una inseguridad jurídica absolutamente incomprensible. Gracias. 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 Gracias.